¡Lucy, lucy, lucy! Dime, dime, dime. Reto del día. Bueno, más que un reto, es una broma, ¿no? A ver, cuenta qué broma quieres hacerle a tu amiga. A mi amiga Daniela le quiero hacer una broma, porque cuando beba agua, hacerle yo así. Para echarle un poquito de agua. Ha ido al cuarto baño tu amiga y se te ha ocurrido decir ahora cuando venga vamos a grabar un vídeo donde le voy a echar un poquito de agua, ¿no? Pero se puede enfadar, ¿no? Da igual. Bueno, vamos a ver cómo se lo toma, ¿vale? Yo no quiero saber nada, ¿eh? Esto ha sido idea tuya. Se viene la broma. ¡Qué mala canción, ¿eh? ¿Qué te ha hecho al final, ella? ¡Agua! ¿Y qué la vas a hacer? Oye, para allá, ¿eh? Para allá, para allá. ¿Me levanta yo? Bueno, no. Mira, escúchame. Bueno, venga, ya sí bebe agua cuando el maíz corriente. Bueno. ¿Y qué...? Oye, pues sí tenía sed, ¿eh? Bueno. ¿Y qué la vas a hacer? ¿Qué es lo que has dicho que la ibas a hacer? Viajada de las patas. Sí, le voy a devolverle una vez más. ¿Sí? ¿Cuántos likes para hacerle una venganza? 10.000 likes. ¿10.000 likes? No. Eso es muchísimo, ¿eh? No sé si va a llegar, pero bueno. 10.000 likes y le hace una venganza... 10.000 chicas, mejor que no lleguen. Sí, sí, yagarte, yagarte. No, 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 no. 3 likes. No, eso ya se va a llegar. Poco. Venga. 3.000 likes. 3.000 likes. Y si llega, le vas a hacer una venganza a tú. Pero más fuerte. ¿Vale? No lo haces nunca. ¡Y papá! ¡Nos vemos!